Era hermosa la mañana, era el día de los reyes Las risas infantiles como pure maillazán Cada cual con el osequio que el mago les hiciera Por ser bueno y obediente fue a mí os apuca Mas un niño era pobre también bueno y obediente Al no ser leo sequeado y sin mí me apurando Porque mamá querida, los reyes del oriente Uno me hizo un regalito a gente, otro abuelo Música Yo mamita soy más bueno que Antonio y Andresito Y de muchos amiguitos llevo eco a ITV Que malos son los reyes, no me trajo ni un autito Comprame la mamita, ay, importante cosa ver Música Así se queja el pobre sin cariño y sin halago Que su padre fue un tirano y no pensaba y sufrir Y esa terrible orfanda no tiene su reyes mago Música Que le haga un regalito El sembrero ya ve Música 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 Gracias.